Muy buenas amigos de Iguana Custom, ya es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Hoy vengo con un chalequito, un chaleco nuevo, chalequillo, como dicen, chalequillo, en Sevilla, ahora que he estado como tres semanas por ahí, ya estoy de nuevo en el Levante, en mi zona natal, y os lo voy a enseñar también, voy a desvelar un poco un casco nuevo, que muy pronto vendré con un vídeo muy especial, pero todo esto detrás de la intro. ¡Suscríbete al canal! Hace un minuto te hemos visto en el Iberian Motor Fest en Villajoyosa, exactamente, este vídeo está grabado. Estoy ahora mismo en el Iberian Motor Fest en Villajoyosa, un evento guapísimo, bueno, se espera guapísimo, ya os lo diré cuando acabe, en el que van a ver un montón de coches americanos, buenas motos, buen ambiente, conciertos, y ahí estoy yo con un stand donde vais a poder ver físicamente este chaleco que os voy a enseñar ahora, también vais a poder ver físicamente este casco, este casco que es una novedad, o sea, exclusivo, y encima tengo unas muestras de test, todas talla M, pero bueno, todo el que tengáis la talla M puede venir a probarlo y comprobar un casco antes de que salga a la venta y ver qué le parece, que es un airo espectacular, que vendré muy pronto con vídeo a fondo de este casco, pero si te pasas por el Iberian Motor Fest y vienes al stand, aparte de que te invitaré a un refrigerio, pues puedes probar el casco y hacer un test totalmente gratuito y luego explicarme qué te ha parecido. ¿Quieres saber qué casco es y desvelarlo? Pues pásate, porque hoy es viernes, pero tienes el sábado y el domingo, yo voy a estar allí prácticamente forever and ever, creo que de 10 de la mañana a 12 de la noche, una media jornada de toda la vida, así que si tienes oportunidad, Villajoyosa, Playa, Puntes del Moro, Iberian Motor Fest, aparte, ya os digo, conciertos, un montón de cosas y hay algún convenio con hoteles que preguntas a la organización porque tienen descuentillos. Podrás verme a mí, ver el nuevo chaleco, probar un casco antes de que salga a la venta, mucho que ganar y poco que perder. Y ahora lo que estábamos hablando, este chaleco, ¡puá! Este chaleco, muchos lo estabais pidiendo a gritos y ya está aquí. Aquí está dentro de una bolsa, pero querréis verlo como queda puesto. ¡puá! Ok, nuevo chaleco que muchos lo estabais esperando. Muchos queríais algo fresco, un chaleco que ya no fuera todo piel, que no fuera el típico negro y mucha gente había dicho, oye, estaría muy guapo en mezclar el camo, el camuflaje. Se dice camo de camouflaje, ¿vale? A mí, el camo siempre me recuerda a camomila, ¿sabes? Igual también te da el efecto ese del Air Valences cuando te lavas el pelo, pues igual al ponerte el chaleco de sol, te incluye también la trevilla para engancharte una cadena, los guantes, lo que se te ocurra. Esta parte de aquí, ahora mismo llevo una talla 2XL, camiseta XL, chaleco 2XL. Me viene bien. Podría meterme una XL, pero iba a ir muy apretado. Luego aparte tiene estas cremalleras, que este es el modo estándar o fit, slim fit, y luego tienes el relaxed mode. Modo relajado, si te lo quieres poner por encima de la chaqueta o cualquier cosa, y ya, pues como que crece media tallita, más relajado. Luego para cerrártelo, lo suyo es quitártelo, porque desde aquí es un poco, bueno, si te calzas mis curvas es un poco complicado, pero si te lo desmontas se quita bien. Este es el modo también, después de una comida copiosa, pues... Y relajación. Tenemos bolsillos laterales, con cremallera, y luego en el interior, primero cierre con sistemas de clip, más cremallera. Por lo que nos aseguramos un cierre perfecto. En el interior, un bolsillo tipo Napoleón, y un bolsillo cuadrado interior, para poder poner la documentación. Nuevo chaleco Chester Camo de Iguana Custom. Si quieres saber el precio, pues bajo, te dejo el link como siempre. Y dirás, oye Pepe, ¿y la promoció? Pues promoció guapa. Solo durante esta semana, lo que dura de hoy viernes al viernes siguiente, con el código CAMO EVERYBODY, CAMO EVERYBODY, o sea, todo el mundo bienvenido, podrás descontarte 15 eurazos, ¿vale? Del precio que tenga, 15 euros menos en este chaleco, te lo va a descontar. Así, como promoción de lanzamiento. Solo tienes que poner, CAMO EVERYBODY, como lo pone aquí. CAMO EVERYBODY, BLAH, 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 BLAH. Tiene un bolsillo súper grande, como este que estáis viendo aquí, que te cabe media manga, mangotero. Dime lo que llevo en el zurrón del chaleco, para que puedas guardar posguantes, chubajeros, lo que se te ocurra, que puedas llevar aquí detrás. Nunca viene mal un bolsillo extra cuando vamos en moto. Esto es una novedad que incluye el chaleco Chester CAMO. Chester CAMO. Por supuesto, como todos los productos nuevos de Iguana Custom, venir, vienen para quedarse, pero luego veremos el resultado que da conforme tenga una acogida. Por lo que puede ser un producto recurrente, que luego vengan más ediciones, o simplemente ser única. Por eso, si te gusta, yo no me lo pensaría mucho, intentaría adquirirlo lo antes posible, porque igual luego se acaba, ya no es el mismo tono de camuflaje. Todas estas cosas que al final no es negro, el negro siempre es negro, pero todo el resto de colores pueden tener variaciones y cambios en el futuro, que luego digas, es que a mí me gustaba más el verde de antes. Pues bueno, ya te estoy avisando. Cuando se acabe esta producción, pues igual viene, y viene diferente, en un color más CAMO Desert, o CAMO Blue, o CAMO de este pixelado. Hay muchos camuflajes y posiblemente, pues digamos, oye, lo repetimos, o lo repetimos, como las natillas, o cambiamos, puede ser que vengan estas dos cosas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Tenéis promoción, tenéis chaleco nuevo, tenemos evento que aún te da tiempo, puedes venir esta misma noche, o mañana, sábado, o el domingo a conocernos en Villajoyosa, en el Iberia Motor Fest, y también tenéis, os recuerdo, el Club de la Camiseta, que lo presentaremos el primer viernes del mes siguiente, como es habitual. No es el que viene, que es Semana Santa, pero aún no es primer viernes del mes, el siguiente se desvela el diseño. Es posible que cambiemos el color. Tú aquí lo ves negro, pero no prometo que sea negro. O sea, estamos innovando, ¿vale? No prometo nada. Lo que sí que prometo es que habrá Club de la Camiseta, que ahora la puedes conseguir en 13 euros en preventa, y con el código CLUB CAMISETA, los gastos de envío son gratis. Y ahora solo faltan tus me gustas, que son gratis. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Vente para Villajoyosa. Y nos vemos la próxima semana. Encima, antes de que salga a la venta, tengo unas pruebas. Si compras el chaleco con el código... Con el código CAMOMILA. Con el código CAMOMILA. Por el CAMO. CAMOMILA. CAMO, EVERYBODY. CAMO, EVERYBODY. Ah, vale. Bueno, según mi carácter. ¿Qué? ¿Qué dices? Si dices tu DIPEDIC. Ah, sí, bueno, no sé. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos la próxima semana.